Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro. Este es el informe diario para el día miércoles 19 de diciembre de 2018. Comenzamos como siempre con el par euro dólar que cotiza 1.1399 con tendencia al cista en el gráfico de 4 horas buscando ahora la zona de los máximos del día 4 de este mes en 1.1420, luego 1.1440 los máximos del mes hasta el momento y por encima de estos niveles los máximos del día 20 de noviembre en 1.1470. Una línea de tendencia al cista guía al movimiento del par y pasa por 1.1380, primer soporte del par al cual le sigue 1.1355, 1.1330, los indicadores siguen apuntando al alza en todos los casos con amplias probabilidades de ganancia para el euro si supera sobre todo la zona de 1.1420 no obstante lo cual podría haber una pausa en estas horas habida cuenta de que por la tarde tenemos la reunión de la FED donde se va a conocer el comunicado de tasa de interés y es probable que en ese momento mueva la divisa única. En tanto, la libra esterlina cotiza 1.2635 ante el dólar, una tendencia ligeramente al cista en el gráfico de 4 horas luego del quiebre de una línea bajista que se produjo el día de ayer que llevó al par a la zona de 1.27 máximo del día martes y primer objetivo al cista o segundo mejor dicho coincidente con los mínimos del día 3 y el día 6 de este mes. Antes 1.2665 los mínimos el día 5 de diciembre de la baja línea de tendencia al cista en 1.2610 luego 1.2590, 1.2560 el quiebre de esta línea podría cambiar el sesgo al cista del par a bajista en las próximas horas dado que los indicadores apuntan decididamente a la baja sin confirmar todavía señales en esa dirección. Por su parte, el dólar-yen cotiza a 1.274 con tendencia bajista en el gráfico de 4 horas y un pennant de continuación de tendencia de ese movimiento bajista tiene un próximo soporte inmediato en la zona de 1.1320, nivel que tocó esta misma semana y la semana anterior varias veces y por debajo de ese nivel 112, 111.80, 111.60 al alza 112.65, 112.85 y 113.15 yenes por dólar. Los indicadores apuntan en todos los casos a la baja prometiendo ganancias para el yen uniendo los últimos mínimos ascendentes de este par en el gráfico diario aparece una velocidad al cista que estuvo a punto de quedar a la baja el día de hoy el quiebre de este nivel sí podría justamente darle ganancias al yen después de este triple techo que está presentando en el gráfico diario. En tanto, el dólar canadiense cotiza a 1.3455 ante el dólar, un nuevo mínimo del lunes en el año que tocó en 1.3495 esto fue a última hora del día martes ese segundo objetivo alcista del par antes 1.3470 y a la baja esta zona de máximos anteriores en 1.3440 de hace dos semanas luego 1.3420 y 1.3380 los indicadores presentan niveles de sobrecompra importante y un cierto agotamiento en el movimiento alcista que puede dar algún tipo de movimiento alcista al LUNI tiene que superar esta línea de tendencia que pasa por 1.3410 para en ese caso ganar posiciones algo que por ahora igualmente se ve bastante lejano en cuanto a la cantidad de puntos en cuanto al dólar australiano cotiza 0.7186 ante el dólar, fuertes pérdidas de la divisa australiana desde el inicio del mes y ahora lateraliza consolidando dichas pérdidas pero con un sesgo bajista muy marcado que tiene su primer soporte muy cerca en 0.7175 los mínimos del día 10 de este mes más abajo 0.7150 al alza 0.7220, 0.7245 los indicadores vuelven a apuntar a la baja para lo que queda del día sin confirmar algunas señales todavía pero el quiebre de 0.7175 sí podría extender las pérdidas del OCI a las próximas horas para estos usados el Eurogen 128.04 muy indicado este Gen este par que tiene alzas y bajas importantes en muy pocas horas y pero que no tiene un rango de precios tan amplio como nos tiene acostumbrados y ahora tiene soporte siguiendo la dinámica bajista de este gráfico de 4 horas en 127.95 luego 127.80 y 127.60 los mínimos del mes hasta el momento al alza 128.35 128.55 y 128.75 podría haber alguna señal de recuperación del Euro ante la moneda nipona en estas horas dado que el precio está intentando vulnerar esta línea de tendencia que une estos máximos descendentes ya si estiramos a estos máximos el precio todavía está lejos de crear esta dinámica y los indicadores ayudan al Euro en estas horas con un RCI que se acerca a la zona de equilibrio momento que apunta a su unidad media todavía sin confirmar señales en dirección a la cifra finalmente el par libre estadounidense cotiza a 142 unidades con un primer soporte en la zona de 141.90 primer objetivo muy cercano al nivel actual luego 141.50 los mínimos al mes del día 10 en 141.15 al alza 142.60 142.85.90 y 143.25 los máximos de esta semana y los mínimos del día 4 y 6 de diciembre los indicadores siguen apuntando a la baja con promesa de mayores ganancias para el yen ante la libra el quiebre de este nivel 141.90 justamente podría disparar un movimiento favorable al yen en las próximas horas señores como siempre tengan todos una excelente jornada de operaciones nos vemos mañana jueves gracias